¿Y qué pasa Jatucillo? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a hacer un repaso a las skins, bueno aspectos como queráis llamarlo, que están gratuitos y que son especiales, que son épicos, que son diferentes y difíciles de encontrar en la tienda y además están totalmente gratis para equipar. Ya sabéis que son vídeos de recopilación de todos los aspectos gratuitos que tenemos en la tienda, pero de manera especial, que son especiales. Así que vamos allá, ya sabéis Jatucillo, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, darle like y compartir con vuestros amigos que os han perdido, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis, que sepáis que en la descripción del vídeo tenéis enlaces aquí a tutorial de comandos, granjas que siguen funcionando y muchas cosas más que pasan aquí. Porque, a ver, a ver, a ver, aquí andamos, ¿por qué no me aparece el buscador? Siempre, es que en la tienda siempre tengo problemas, vale, pues ahora ya va. Así que vamos al buscador y vamos a pilotos, vamos a escribir ya el primero, pilotos, vale, damos ahí y... ¿Qué pasa? Ah, vale. Uf, ¿cómo va esto, gente? Y este, creo que es este, pilotos a Dollar Center, no, creo que es este, creo, eh. Vamos a echar un vistacilla, a ver si es este, pilotos, que vale 2 euros, un pack de 10 aspectos, sí, es este. Y tenemos este aspecto o skin, ¿vale? Que, que bueno, que es un piloto de Jekt, está bastante chulo, ¿vale? Lo que viene siendo, es como el traje, ¿vale? De un piloto de caza y está bastante chulo, es diferente, ¿vale? Es bastante diferente a lo que podemos encontrar en la tienda, ¿vale? De que son aspectos gratuitos y como veis está totalmente gratis para equipar, ¿vale? Y es muy fácil de encontrar este pack de aspectos, simplemente escribimos pilotos y sería este y es el primer aspecto que tenemos, ¿vale? Que es totalmente gratis. Así que, vamos a buscar. Va, va, regular, regular esto, eh. Va, regular, regular, gente. Pues no me deja buscar, ¿qué pasa? A ver, pues nada. No sé qué le pasa. Tengo que darle dos veces que está bugueado esto, ¿qué pasa? Vamos al siguiente. Still and misses vp. Vale. Damos y este es, ¿no? Vosotros escribirlo como lo escribo yo o simplemente, bueno, ponéis ahora cuando entremos, que creo que es este, ¿vale? Todo sigue mezclado. 3 euros, 25 aspectos. Está bastante bien. Sí, es este. Y como veis es un aspecto bastante, bastante raro, ¿vale? De encontrar en la tienda. Yo creo que es único. Es de los... Es el primero que enseñamos de este estilo, ¿vale? Y como veis es de estos 3Ds. Ya sabéis que siempre hablo de esto, ¿vale? Los aspectos de MyCard Bedrock tienen la peculiaridad de que son 3D, ¿vale? De que se pueden hacer 3D. Aspectos 3D. Y como veis es esto, ¿vale? Pues que se ve el interior, que se ven huecos, ¿vale? Están hechos así. Y está muy, muy chulo, ¿eh? Como veis. Está muy chulo. Como veis el pack de aspectos, bueno, pues es bastante... Bastante curradillo, ¿vale? Y diferente a lo que podemos encontrar en la tienda. Pero bueno, es un aspecto totalmente gratuito, ¿vale? Que podéis equipar. Así que ya sabéis, todo sigue mezclado. Podéis buscarlo así o como yo escribí en el buscador. Vamos a dar al buscador. Vale, ahora ya parece que va bien. Bloques del mundo superior de... Madre mía. Bloques del mundo superior de... HolyCraft. Puede ser eso, sí. HolyCraft HD. Vamos a buscar, a ver si carga. Bloques del mundo... Creo que es este primero. Sí, es este. 3 euros. Bloques del mundo superior de HolyCraft. Vale, HD. Son 3 euros, 20 aspectos. Y como veis, el primero, que es crash, que es hierba, ¿vale? Bueno, pues tenemos este para equiparnos totalmente gratuito. Como veis, es un aspecto... Bueno, pues que... Está bastante chulo. Viene siendo de un material o de un bloque, como queráis llamarlo. Y para sorprender a vuestros amigos, está bastante chulo, ¿eh? Porque... O en los servidores... Imaginaros meteros en un servidor con este aspecto de... La gente dirá, pero este tío de dónde ha salido, de dónde ha conseguido esos aspectos. Entonces le tendréis que explicar, pues, que hay que seguir a Slum, suscribiros y todo eso. Bueno, pues como veis, totalmente gratis. Gente, sí, ya. Vamos a buscar... Otro más. Es el siguiente. Terroríficos monstruos de Halloween. Terroríficos... Monstruos de Halloween. El variador de monstruos. Terroríficos monstruos de Halloween. Creo que es este. Terroríficos monstruos de Halloween. Un euro, ocho aspectos. Y sí, es este. Pues como veis, tenemos el primer aspecto que está gratis, que es un fantasma, ¿vale? Ghost. Y... Pues está muy chulo. La verdad es que está chulísimo. Está chulísimo. Y... No. No hay ninguno más. Pero como veis, está muy, muy curradillo. Y está muy chulo. Sin duda, es un aspecto muy especial. También sorprenderéis a la gente con este aspecto, ¿vale? Que no es muy común encontrarlos. Y aún por encima, totalmente gratis. Y creo que de todo el pack, a mí, personalmente... Bueno, este está muy chulo también. Pero es un fantasma, igual. Pero está muy chulo, ¿eh? Pero está muy guapo. Así que... Ya sabéis. Venéis al pack y lo equipáis. Y por último, forma libre entre discos. Forma libre entre discos. A ver si carga. Creo que es este. Forma libre entre chicos. No entre discos. ¿Por qué? Entre chicos. Y yo escribí entre discos. Entre chicos. Vale. Y tenemos aquí dos aspectos que son de AmonUse. Lo que pasa es que no sé si se refería... Porque un suscriptor me puso en los comentarios... De que había un pack de aspectos de AmonUse. Que estaba bastante chulo. Pero es que hay varios, ¿vale? He visto que hay dos o tres. Uno es feísimo. No me gusta nada. Y el otro pues es este, ¿vale? Me dijo que tenía skins estilo Borderlands. Esto es estilo Borderlands. Entre comillas. Y los otros también tienen este estilo. Así que no sé a cuál se referiría. Pero bueno. Yo por si es caso os traigo este. Como veis es un pack de aspectos bastante grande. Y bastante chulo. Y tenemos los dos primeros aspectos totalmente gratuitos. Vale. Como veis este es bastante, bastante especial. Y está muy, muy curradillo, ¿eh, gente? A mí me gusta bastante. Es que el estilo Borderlands ya os dije que es muy difícil. Es que esto no es estilo Borderlands del todo. Que pasa que la tonalidad de los colores lo hace parecerse. Pero no es del todo, del todo. Pero bueno. Vamos a dejarlo pasar porque es un estilo Borderlands, ¿vale? De cómic, por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Como veis dos aspectos. Están muy chulos, muy currados. Y eso está totalmente gratis para equipar. ¿Vale? Como veis forma libre entre chicos. Que yo puse entre discos. Y como veis vale un euro si lo queréis comprar. Es bastante barato, la verdad. Un euro diecisiete aspectos, ¿vale? Está muy bien. Está muy curradillo. Así que, gente. Bueno. Pues hasta aquí estos. El recorrido a estos cinco packs. Donde tenéis aspectos exclusivos. Raros. Épicos. Totalmente gratis para equipar. Ya sabéis, gentecilla. Si queréis más vídeos de este tipo. ¿Vale? Simplemente, bueno. Pues suscribiros al canal. Apoyar este tipo de vídeos. Que son bastante complicados de hacer. Ya que hay que repasar todos los packs de la tienda. Y os aseguro que la mayoría no traen aspectos gratuitos. Y menos aún tan especiales o diferentes. ¿Vale? Así que por eso apoyar este tipo de vídeos, gentecilla. Así que sin más. Ya sabéis si os han gustado estos aspectos. O alguno de ellos. Equiparoslo que están gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo.